Yo no esperaba encontrarte, pero llegaste de pronto Solo bastó con mirarte y me llenaste los ojos Como el sol, tú lo iluminaste todo Fueron pasando los días, te convertiste en mi mundo Y nos ganamos el cielo en un eterno segundo Sin pensar, nos dejamos llevar Y hoy tenemos un camino, porque juntos lo elegimos A tu medida fui hecha para ti Soy tu alegría, tu amor, tu porvenir Lo que decidió la vida Nadie más lo puede desunir A mi medida Naciste para mí Lo que quería Por fin lo conseguí Que la llama siga viva Tenemos una vida por vivir Cada vez que me acuerdo de ti Me llora el alma Se me parte el corazón De tanta pena Te confieso que nunca jamás he podido olvidarte Y aunque ya no estés aquí no me olvido de ti ¿Dónde estarás? Amor, mi amor Amor, con quien estás Amor, mi amor Ha salido la luna Y yo, yo más triste que nunca Cada vez, cada vez que me acuerdo de ti Yo me pongo a llorar Cada vez, cada vez que me acuerdo de ti No lo puedo evitar Cada vez, cada vez que me acuerdo de ti Yo me pongo a llorar Cada vez, cada vez que me acuerdo de ti Yo me pongo a llorar Cada vez, cada vez que me acuerdo de ti No lo puedo evitar Cada vez que preguntan por ti Yo prefiero callar